Sancho, ¿os suena la palabra? ¿Alguna idea? ¿Sabéis de qué función tiene? ¿Para qué está hecho? Bueno, pues un poquito antes de comentar, un poco sobre otras, mi nombre es Enrique, nosotros nos dedicamos un poco a las soluciones generales en cuanto a desarrollo web, pero también unido un poco de forma vertical a la necesidad que conlleva tener un desarrollo, tanto el registro de dominio, el abajamiento y luego a lo mejor la estrategia que se necesite hacer para luego relanzar el proyecto web. Entonces, un poquito de la idea que hacemos en Nueva Granja. ¿Vale? Entonces, para entrar directamente en materia, bueno, como ya sabemos el funcionamiento, o más o menos tenemos la idea sobre lo que es una tienda online, pues existe una serie de relaciones en las que se provocan en una tienda, ¿no? Tanto sea el comportamiento del usuario que está en la web, haciendo la consulta sobre el producto, o incluso la solicitud en la cesta del producto para hacer una compra, como luego ese procedimiento llevado a todas las fases de la compra, es decir, cuando interviene la empresa de distribución y cuando hay que implicarle los impuestos y el ir de descuento y demás tipos de soluciones que se están a día de hoy ofreciendo en las tiendas online, ¿no? Entonces, pues, básicamente lo que vamos a ir viendo en PrestaShop, pues es, digamos, la interrelación o cómo ocurren esas relaciones que existen ahí en el proceso de compra y en el proceso de gestión dentro de esa tienda online, ¿no? Pero antes de comenzar con lo que es realmente PrestaShop, vamos a ver dos tipos de caminos por entender el que no sepa qué es realmente PrestaShop y qué quiere decir o en qué se basa PrestaShop, o sobre qué tecnología se desarrolla, pues todo parte un poco de estas dos vertientes que existen, ¿no? Es decir, tenemos lo que son soluciones de software libre, ¿vale? Que son lo que es desarrollo de código abierto y luego tenemos por otro lado lo que es el software propietario, ¿vale? Entonces, en cuanto a esos dos caminos, pues vamos a centrarnos realmente aquí, digamos, para entendernos sencillamente es que el software libre va unido a que se puede, como bien dices, se puede ver el código, por tanto, se puede modificar el código y a su vez todas las empresas que desarrollan este tipo de software, pues al ser abierto normalmente se entrega como gratuito, aunque ya ahí realmente hay mucho debate que hacer, pero por entender básicamente ese es el concepto, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a centrar en la parte de software libre. Y ahora, dentro de tienda online, pues resulta que de repente buscamos software libre, tienda online y aparece el ciento y la madre de tiendas online. Y bueno, ¿y qué pasa? Porque veo muchos logotipos, muchos nombres y ¿qué ocurre aquí? No entiendo. Entonces, pues aquí intento de organizar un poco, según mi criterio, y entiendo un poco que es el que se concibe dos grandes o dos grupos, ¿no? Dentro de las tiendas online o por lo menos dentro de lo que está más de moda, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado lo que son tiendas que nacen con filosofía de tienda online, que están desarrolladas desde el primer inicio como esa solución. Y luego tenemos, pues, soluciones que se han adicionado a otro tipo de desarrollo, ¿vale? Entonces, en el caso del desarrollo del CMS, como se abrevia, es decir, gestores de contenido, pues los tenemos los más populares, no que eso sea lo único para nada. Pero bueno, está Wordpress, que no sé si, bueno, es el más popular, tema de gestores de contenido, y una solución que se adiciona, que tampoco ya digo, es la única, ¿vale? Y en Joomla, pues, tenemos también otra solución. Entonces, para ya diferenciarnos dentro de lo que vamos a hablar de prestación, nosotros estamos en una herramienta que nace para solución de tienda online. ¿Vale? Y entonces, dentro de esta, pues, se encuentra más gente por detrás, que también es una solución que lleva bastante tiempo, y bueno, y está mucho más, ¿no? Off-commerce y OpenCard, de puesto, ahí solo por poner algunas, ¿no? Entonces, ahora que ya hemos hecho el reparto un poco de qué es lo que necesitamos, o sea, dónde nos encontramos, o por qué estamos hablando de prestación y no estamos hablando de WooCommerce o Virtual Mars, pues, ahora decimos, bueno, ¿cuál es la mejor solución para mis necesidades? Es decir, remarco mis necesidades, porque hay que tener en cuenta un poco que, aunque ahora veremos una gráfica, no siempre una solución es que sea la mejor para todas las necesidades, o sea, para las necesidades que cada persona esté buscando. Es decir, hay que analizar realmente dónde queremos llegar con ese tipo de, en este caso, de tienda online, o dónde lo queremos implementar, o dónde realmente queremos dar a potenciar dentro de la web la tienda, si queremos darle una relevancia importantísima o lo queremos dar como complemento, por ejemplo, ¿no? Y entonces nos lleva a preguntarnos esto, ¿no? Pero en el caso de que como tenemos claro que queremos trabajar con PrestaShop, para eso estamos aquí, o para eso yo he venido a hablar, pues vamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué PrestaShop? ¿Vale? Y entonces esta frase, ¿por qué PrestaShop, no? Pues, digamos que, igual, no sé si conocéis la herramienta de Google, que se llama Google Trends, con mi inglés que quiero disculpar, ¿vale? Entonces, tenemos una herramienta que nos dice, en función de las palabras que nosotros queremos buscar, pues, pues, la popularidad, entendiéndose por búsquedas que se han realizado a través del navegador, o sea, a través de la página de Google, ¿no? Entonces, hemos hecho una búsqueda que ya reconocemos estas palabras, no, es decir, ya tenemos mi PrestaShop, ma gente con Cristante, o me can, os combe, y hemos metido aquí una que realmente formaba parte del bloque de CMS, pero bueno, le hemos colocado cada vez, entonces directamente ya vemos aquí un resultado, ¿vale? Que bueno, a priori aquí nos chirría un poco, porque PrestaShop tiene un 46 frente a Magento, pero como realmente ahora nos compete la parte de España, o por lo menos, ahora veremos por qué hay y por qué nosotros vamos a decidir PrestaShop, pero sí vemos que PrestaShop ha subido, pero enormemente, ¿no? Y una herramienta que se ha trabajado durante hace mucho tiempo, que es esta penúltima, pues, era la que existía por aquel entonces a ir a la leyenda. Bueno, yo no he dicho que si alguien quiere cortarme, que me comente en cualquier momento. Yo no lo veo el nombre, pero... ¿Oscomer o más escúmeros? Y el último es Virtuemat, que digo que realmente no debería de ser una escúmería, un criterio aquí, porque forma parte de una adicionalidad al CMS, pero bueno, en cualquier caso lo he puesto ahí, porque como te daba otra casilla más, pues lo coloque. Entonces, ya por tanto vemos que por lo pronto en España tenemos ahí una elevada búsqueda en torno a la palabra PrestaShop. ¿Por qué hacemos este criterio? ¿Por qué vamos a decidir esta forma? Porque como estamos hablando de que es un software libre, pues al ser un software libre y un software que está apoyado por una comunidad detrás, esta cantidad de búsqueda nos va a ser necesaria o nos va a aportar, porque detrás existen las comunidades que hablen sobre esta herramienta. Por tanto, cuando hay comunidades detrás, a la misma vez que Coworking también habla de lo mismo, es decir, hay zonas donde la información fluye en torno a un tema, pues entonces nos vamos a encontrar que va a ser mucho más fácil que nos solucionen o que nos ayuden a encontrar problemas posibles. Entonces, por tanto, el criterio por lo menos que se basa en esta presentación o que se basa por qué elegir PrestaShop es porque si nos encontramos ante un proyecto y que nosotros mismos queremos llevar, pues vamos a encontrar que en Internet hay mucha información sobre el tema. Tanto información como tanto desarrollo que ya veremos para este tipo de solución, que es PrestaShop. ¿Vale? Entonces ya ha decidido y ya ha decidido totalmente de que PrestaShop es la mejor solución para nosotros, pues vamos a complementar que sigue siendo la mejor porque aquí ya hay un típico dato que siempre son muy interesantes de decir y que venden muy bien una solución. Así que a día de hoy, partiendo de que PrestaShop comienza en el 2007, pues tenemos una cantidad de incremento en cuanto a todo lo que está realizando a PrestaShop enorme, ¿no? Es decir, la cantidad de usuarios, la cantidad de países que utilizan herramientas, la cantidad de idiomas, 56 idiomas que está creado el PrestaShop, 2.500 módulos y plantillas que, bueno, a priori no sé qué es eso, pero ahora veremos qué es lo que es. Básicamente es por ponerle en Android y en iPhone todo lo que se le pueda adicionar a una tienda online. Sería básicamente para entendernos sencillamente. Y luego, todo lo que va relacionado a la parte, una de las partes importantes de PrestaShop que es las pasarelas de pago. Pasarelas de pago y las zonas de configuración de transporte, ¿vale? Está bastante potenciada en ese sentido y ya veremos por qué motivo es importante esa zona, ¿no? Y ya como último, pues ha sido una solución de software libre, premiada en el 2010 y en el 2011. Lo cual no tiene que ir demasiado mal desencaminado. ¿Hasta ahora bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues algo así sencillo pasa un poco de puntilla. ¿De qué necesitamos para montar PrestaShop? Bueno, pues nos pide una serie de características y de requisitos. Servidor web local remoto. Base de datos, bla, 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 bla. Básicamente es lo que un servicio de alojamiento web nos puede ofrecer. Es decir, con que contratemos un alojamiento web y que más o menos tenga las características comunes, casi todos nos van a ofrecer esta serie de requisitos en el servicio del alojamiento web. ¿Vale? Por tanto, solo destacar, pues bueno, pues que hay algún tipo de alojamiento que a lo mejor quizás por de base no te viene este tipo de funciones. Simplemente se busca las características del alojamiento, se ve si aparece este dato, que bueno, no sé ni lo que es, ¿vale? Ni tampoco esto, pero que aparezca ahí. Y bueno, ya está. Lo tiene ahí, no sé lo que es, pero lo tiene. Vaya, ya está, solucionado. Ya está, solucionado. Como se puede integrar un prestashop dentro de un alojamiento web. Pero ahora aquí me he saltado un poco esa parte que es un poco más técnica, pero existen formas muy sencillas de hacer la instalación directa y en minutos se tiene un prestashop montado en un dominio, ¿no? Pero en el momento que ya se tiene la instalación hecha, bueno, nos encontraríamos con este tipo de entornos. Es decir, tendríamos la parte de la administración, ¿vale? Y luego la parte pública, que sería esta, ¿no? Es decir, tal cual instaléis un prestashop directamente ya vais a tener una tienda montada, directamente. De hecho, con un catálogo de productos que viene, en el caso de prestashop lo instala con pendrive y con productos tecnológicos, ¿no? ¿Vale? Entonces tendremos un acceso que forma parte del dominio, ¿vale? El dominio que nosotros queramos contratar y luego tendrá una ruta que será la que tendremos que acceder para que aparezca este acceso, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a estar trabajando sobre una web de prueba, que no está en un entorno real, pero sí está operativa, que es yosoysalud.es, ¿vale? Entonces, aquí tengo diferentes diapositivas, pero básicamente yo creo que lo mejor es que trabajemos o veamos la web funcionando en real, ¿vale? Así que como aquí he comentado, tenemos la ruta de acceso, que sería la administración, por tanto nosotros, ahora que ya estoy dentro, ¿vale? Nos encontraríamos, voy a deslojarme, ¿vale? Y ahora, digamos que este sería el entorno, ¿vale? O sea, el acceso a la administración. Y esta sería la parte de donde se encuentra toda la gestión de la tienda. Y luego, tal y como he puesto aquí en la diapositiva, tenemos la ruta realmente que terminaría siendo de la web, que sería, pues, aquí. Que aquí tenemos otra plantilla, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos la tienda. Pues, lo típico, con su carrito de la compra aquí, con su categoría de productos aquí a la izquierda. Y, bueno, aquí es que se me ha acordado un plugin que vamos a estar todo el tiempo acompañándonos. No lo he podido quitar, que aparece ahí un poco molestando, ¿vale? Y luego los productos, ¿vale? Entonces, para entendernos, PrestaShop es la estructura normal de tienda online. Es decir, vemos un producto, accedemos al producto, nos da una fotografía de una o una galería que queramos colocar. Y luego, pues, el precio y las unidades. En el caso de la tienda, es básico, pero veremos que se pueden hacer muchos tipos de configuraciones dentro de las fichas del propio producto. ¿Vale? ¿Y cómo existen plantillas como Vodcress o algo que tiene que ver con su modelo que tú vas acoplando? La metodología sería exactamente igual. Es decir, se instala la plantilla y se activa y se puede ir modificando la plantilla. ¿Y existen plugins que conectan a un PrestaShop en un Wordpress? ¿Tipo, a partir de hacer un botón diferente y te redireccionan a tu sitio? ¿O existe una interfaz? No, no sé si existe una interfaz donde pueda incrustar un PrestaShop en un Wordpress, como si fuera picante, entienda, y de repente dentro de tu Wordpress se crea un entorno de PrestaShop. Sí, lo hay. Hay módulos dentro de Wordpress que te permiten integrar dentro de tu instalación de Wordpress en PrestaShop. Es más, hay desarrolladores de plantillas de PrestaShop que desarrollan plantillas para Wordpress y PrestaShop para que tú más o menos la transición de un lado a otro la puedas hacer transparente, por ejemplo. Pero tienes dos interfaces, dos sistemas de interfaces. Tienes que tener montado Wordpress y PrestaShop. Sé que hay un módulo también para Wordpress que si tienes previamente instalado en PrestaShop puede compartir alguna cosa en las tablas, pero es innecesario. Yo, por ejemplo, en una tienda de un amigo, que estamos lanzando, que no es la de las piedras, es la fotografía, una instalación es Wordpress y otra instalación es PrestaShop. Y la única forma de vincularlo es un enlace principal de la tienda y está bien. No, es por saber si... Pero mi pregunta es por qué eso. No, porque yo mañana imagínate, yo quiero vender el producto, curso, servicio, lo que sea, y por no utilizar un plugin de Wordpress de tienda online, montarlo en un sistema más serio de tienda online. Porque sé que para una tienda online hay mejor PrestaShop que un plugin de Wordpress de tienda online. Vale, o sea que lo que quiere realmente es tener una web en Wordpress con un semi escaparate de PrestaShop. Claro. No sé si se puede... Pero entonces sería más lógico colocar o hacer un plugin en Wordpress que coja productos de... Que lo hay. Claro. Pero esa es la idea, ¿no? Sí, pero para mí, yo que PrestaShop no conozco todavía, pero yo veo que PrestaShop es como si fuera el Wordpress de tienda online. Sí. Lo que cabe, con lo cual es muchísimo más fuerte y serio que solamente un plugin de tienda online de Wordpress. Claro. Entonces, la pregunta era si había como una posibilidad de acoplar, supongo que depende de la plantilla de Wordpress, pero de acoplar, digamos, servicio, sistema de PrestaShop para controlar la tienda online, pero dentro de un Wordpress. Pero ¿qué le llama acoplar? Cuando le llama acoplar, le digo... ¿Quiere meter el mismo diseño? Sí, sería como guardar... ¿O quiere tener un producto desde Wordpress? Gestionar un producto desde PrestaShop, pero que aparezca en mi Wordpress. Pero es que yo digo un poco al tema del principio de la necesidad. Es decir, ¿qué queremos? ¿Sabes? Es decir, ¿qué queremos hacer? Porque es muy básico, porque hay que tener cuidado de que empecemos a aliar. Es decir, decimos, si queremos tener una tienda online porque tenemos 20.000 productos. Claro, eso ya otro mundo. Claro, claro. Te hablo a nivel más de... No te hablo por la cantidad de productos, te hablo del aspecto de control. El control, ¿por qué? Porque tú quieres un Wordpress, no sería PrestaShop en ese caso. Claro, claro. Es que digo yo que si se necesita... O sea, de igual hay algo que se me escapa a mí que no... Sí, primero generar y después yo intervengo por experiencia. Entonces, la situación que comentas, yo estoy empezando... Tengo un proyecto de una tienda online, pero mi estrategia, digamos, inicial es un testeo de mercado a través de un blog. ¿Vale? Yo voy a crear unos contenidos sobre temas de dibujo y escritura, digamos, artículos de dibujo y escritura así un poco exquisitos, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es posicionarme, ver si hay gente interesada en ese segmento de mercado. ¿Qué pasa? Yo empecé con Wordpress. Y la duda, o sea, lo primero que busqué en internet es integración de prestación con Wordpress. Cuando instale PrestaShop, que no solo he hecho la instalación, no he seguido porque ahora mismo yo la tienda no la quiero plantear hasta que no vea que tengo visitas en el blog. Y veía que la gente, pues, hacía lo que querían mantener realmente era el frame superior, el header, porque pareciese que estaban en la misma página. Pero yo al final lo vi muy sencillo. O sea, si tu header no es muy complicado, o sea, es lo mismo, cualquier tema de Wordpress hace esa cabecera. ¿Vale? Entonces tú lo que quieres es vincular. Sí, el soporte, la administración. Pero la administración siempre va a tener que saltar de una a la otra. Sí, pero yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, un PrestaShop a nivel de soporte, de actualización y tal, que un plugin de Wordpress. De Wordpress, de tienda online, que, ojo, hay muchos que son muy buenos, seguro, pero que, yo no sé, por eso te pregunto, como yo PrestaShop no conozco... Yo de WooCommerce he huido, porque WooCommerce es el plugin de Wordpress para comercio electrónico. Antonomía, sí, sí. Y nosotros tenemos un evento que es e-command beers, y hablamos de comercio electrónico todos los meses, ¿no? Entonces, se ha huido de ahí porque la recomendación que salía al final era que era en función del número de referencias que tuviese. Que WooCommerce, pues bueno, si va a hacer, incluso va a vender servicios, o va a vender diseño de camisetas, cosas que están muy contadas. Pero en el momento que, ayer hablaba con Carlos Pérez, y me decía, si va a tener más de 200 referencias, huye de WooCommerce. Yo creo que es mucho más estable PrestaShop y que está hecho para eso, a pesar de que últimamente con Wordpress hacen de todo. Pero la integración, al final, lo chulo, lo chulo que sería de esa integración, que es decir, montame aquí en la Sitebar, me monta un Carlos Pérez de los productos que tengo en oferta. Y eso, si lo tuviera que hacer con Wordpress, me haría imagencita, no sé qué, entendrías. Pero luego vincularía el producto en prestación, ¿no? Entonces, yo... Yo, si... Sí, 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 por ejemplo. Yo creo que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Sebas. Sebas. Yo creo que mucha gente está en la posición de Sebas. Es decir, ha encontrado que Wordpress para crear relación con el consumidor, para crear relación con la comunidad, es una excelente herramienta. Y mucha gente que ha trabajado con Wordpress, también trabaja con PrestaShop, y se da cuenta que PrestaShop no va a poder servir esas cosas que Wordpress sí puede para establecer una relación con la comunidad, porque nos damos cuenta, digamos, que en el momento de vender, no necesariamente la mejor manera de vender a consumidor es presentar una tienda pura y dura. Es decir, poner un este aparato. Para eso, PrestaShop es increíble. PrestaShop, si bien la parte de gestión de relación con los clientes, la parte de relación de gestión de pedidos, la parte pasadera del pago, que nos parece extraordinaria, la parte de presentación del producto, digamos, destacados, favoritos, etc., la presentación, todo. Y eso es genial, adolece de esas cosas que tú sí podés hacer con PrestaShop. Entonces, evidentemente, hay una forma sencilla de sacar lo mejor de ambos mundos, de acuerdo, y es la más básica, pues montas uno, montas otro, pones tu link en el header y invitas al cliente, digamos, a que salte de un lado a otro, ¿no? La segunda, que dentro, mediante plugins, tú puedas tirar, llamar a productos que tienes en tu base de datos de PrestaShop en, digamos, páginas con la sideback que tienes de WordPress. Y alguno que he visto, pero que no he visto, que le interese mucho, digamos, ya integraciones un poquito más... Bueno, perdón, y eso le incluiría las integraciones con diversos plugins que llaman más a meter esto, ¿no? Y la tercera, digamos, es lo que hacen algunos, ¿no? Que mezclar plugins que llaman a productos con plantillas desarrolladas para PrestaShop y para WordPress que unifican la parte visual. Entonces, creo que serán las tres situaciones. Y en el caso de ese mismo que me ha pasado a la gente, digamos, dice, no quiero mostrar solamente una tienda, como me dice este amigo de los servicios fotográficos, yo quiero trabajar la relación con la gente que son mi cliente, que ponen fotografías, que hacen esto, y yo los productos que tengo ahí de saldo, que tengo en otras tiendas, quiero ir probándolos y no me... Y ya una... y quiero hacer una venta ya profesional. Y en ese sentido, sí o sí, tiene que utilizar PrestaShop. No va con WooCommerce, por más contenta que sea. Y creo que por ahí, en el caso de Sebas, es parecido a este amigo y parecido a otras personas, ¿no? Creo que... Y no es algo, ¿sabes? Yo, bajo mi opinión, sobre todo, en cuanto a que nos piden desarrollo, lo que yo veo al final es que hay mucho, 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 un porcentaje muerto de opinión, de una opinión que es discutible o no, es valorable o no, que se puede decir, oye, es que quizás sí, quizás no, y luego también que cada proyecto, cada cliente tiene unas necesidades muy específicas. Entonces, claro, hay clientes que yo les he recomendado directamente, oye, un WordPress con solución de tienda online, porque es que lo veo claro, pero hay otras soluciones que, oye, mira, es que es realmente tienda, que no integrales un poco el tema de redes sociales, integrales un poco el tema de que los usuarios puedan comentar, que haya integración dentro del propio fiche de producto para que se vean los comentarios que puedan hacer los usuarios que compran los productos, el tema de la puntuación, de los plugins que te dan Presta Show, como cualquier otra solución, pero que ya digo que yo, en el camino del desarrollo del cliente, al final me encuentro mucho de opinión, de que cada uno quiere una cosa y otra, y ahora tú dices que es discutible lo que está diciendo esta persona, pero también el otro, y al final... Y que cada cual se ve mejor su negocio. Exacto, por eso digo, como afortunadamente cada negocio tiene una peculiaridad y lo hace exclusivo, pues también el nicho o el segmento de mercado también a lo mejor necesita ciertas cosas. Nosotros hemos estado desarrollando un portal para una empresa que se dedicaba a vender pagas de temas de productos para personas mayores, y temas que he comentado mucho, temas del blog y temas de cocina, de tartas, de productos, he hecho mucho elaborado en casa, y todos tiraban mucho de que lo que necesitaban era un blog, un blog que luego tuviera tiendas online, y hay otros casos que dicen, no, es que lo que quieren realmente es una tienda, entonces tampoco es... Oye, es que el camino va por aquí, ¿sabes? Lo que yo... No, 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 no. ¿No? Por lo menos es la impresión que también me viene un poco... Es que la situación de él, y la situación de mi amigo, las fotografías son parecidas, pero la situación de un poco de la rada, de un amigo que tengo, y que tiene una tienda de piedras, que no hay un blog sobre piedras, no hay interés en hacer el blog sobre las piedras, y vende piedras. Claro. Y esto es prestashop. Yo, por terminar un poco el tema este, por ejemplo, si decimos, mira, lo que realmente esta tienda, o sea, lo que realmente quiere en este negocio, este dominio, lo que persigue, es vender productos, y tiene muy claro que realmente es una tienda. Pues mira, tenemos dos caminos, le puedes meter, por ejemplo, un Joomla con Virtue Mal, con no sé qué, con no sé cuánto, con no sé qué, y luego le puedes meter un prestashop. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que cada vez que, dentro de dos años, esa web, con el Virtue Mal, con el otro, con el otro, tendrá un montón de actualizaciones por el CMS, otras actualizaciones por el no sé qué, y eso empezará a fallar por todos lados, porque tiene muchas cosas que están relacionadas. Entonces dice, oye, ¿por qué te metes por ese camino? A lo mejor te metes con un prestashop, lo actualizas y punto. Y ya está. Y no tiene... Entonces, no, pero dice, no, pero es que yo realmente quiero un WordPress porque yo gestiono muchos contenidos y quiero una tienda online. Para mí es básico. Oye, pues mira, pues hay que sopesar esa inversión que vas a tener que tener. Con que el que ha hecho la extensión de tienda online no la ha actualizado bien, el test está fallando por aquí. Entonces, bueno, pues es un poco, eso, desequilibrio. Entonces, viendo la parte del entorno ya de la administración, pues aquí vemos una serie de menús en la parte superior. Bueno, básicamente cualquier tienda online, CMS, va a estar estructurado igual. y luego tendremos un acceso directo a información un poquito más relevante. Todo esto hay que entender un poco de que todo es modificable. Al ser, como antes comentaba, un software libre, pues realmente esta es la recomendación que PrestaShop nos da, pero no necesariamente tenemos que hacerlo de esta forma. ¿Vale? Lo podemos ir modificando. Ahora, tenemos la parte, en la parte de aquí de catálogo, ¿vale? Yo voy a hacer un poquito, una pasada de todo, la parte donde se encuentran los productos en sí, donde está todo el catálogo de productos. Nosotros con PrestaShop podemos hacer realmente lo que es una tienda online o también podemos hacer un catálogo. Es decir, diferencia, pues que uno vende, el otro no vende. Puedes poner el catálogo puro y duro y no ponés ningún tipo de precio. O puedes poner la cantidad o puedes poner el precio y hacerlo como tienda. ¿Vale? Entonces, para no entrar en todo el detalle, porque hay bastantes opciones, voy a sacar la parte más destacada, que digamos que sería, pues, la parte de productos, por destacar, un poquito tiene ese tomado, la parte de productos, por destacar, la parte potente que tiene, es que nosotros podemos hacer con PrestaShop la posibilidad de que hagamos grupos de clientes, por ejemplo. Es decir, yo puedo hacer que una persona entre en la tienda online y que sin logarse en la tienda vea un producto por 10 euros. ¿Vale? Pero luego, si esa persona se registra, puedo hacer como líneas de negocio y yo a lo mejor incentivarle a que se registre en la web porque va a tener un descuento. Y a lo mejor, cuando esa persona accede y pone sus datos, directamente a todos los precios aparece a lo mejor con el 5% de descuento por el hecho de que ya es una persona que se ha, que se ha, que ha sido la web. Es decir, esa es la parte un poco de marketing que se puede elaborar. Es decir, te lo deja abierto al tema de, de grupos de, bueno, sería en esta parte pero en la relación que hay entre clientes y catalogo. Es la, los perfiles de grupos de usuarios con respecto a la interacción con el producto. ¿Vale? Una, una pregunta, si tiene mucho a eso. a propósito de la carga de productos, por tu experiencia, ¿cómo estás llevando la carga de masiva de productos? Te voy a ver en 300, en 400, digamos, y utilizas Excel, utilizas un plugin, agarra productos vinculados a fotos, porque tú sabes que tienes que crear, tienes una opción, lo metes a mano, uno a uno, la opción que te da PrestaShot, pues también, si quieres cargar masivamente el producto, pues abres un Excel, lo exportas a CSV, con el vínculo, la carpeta de operación de nuestras fotos, y también hay algunos plugins de pago, digamos, o algunos modos de pago, que más o menos, digamos, te permiten la selección. Tú, por tu experiencia, por los clientes que has tenido, ¿cuál es la opción que utilizas cuando tienes una carga en el sitio de productos y fotos? Vale. Bueno, Emma, básicamente, la idea, si a lo mejor no sabemos el tema de la carga en sí, la carga de producto a lo que viene a referirse es poder importar toda una base de Excel, digamos que tenemos un Excel de columnas con categorías, producto con el nombre tal, como tal, y toda la información, pues, poderla integrar directamente en la tienda, ¿no? Entonces, por defecto, PrestaShot tiene la importación, que es a lo que me comentan, ¿no? Como primera opción. En el cargue manual, la importación va a ser segura. Entonces, las últimas versiones de PrestaShot, por no decir que aquí PrestaShot todo es bonito, es decir, está fallando y no lo hace bien, la importación no lo hace bien, pero es un error que tiene en las últimas versiones, pero sí es cierto que funciona bien, es decir, la versión anterior, que ahora mismo estamos en la 1.5.4, funcionaba, ahora estamos esperando a que salga, que durante este verano va a salir una versión, la importación a través de hoja de Excel funciona, es decir, tenemos todas las columnas y podemos configurar el título del producto, los atributos, las keywords, todo ese tipo de información que tiene un propio producto, que tiene infinidad, y luego también tenemos un campo donde le podemos poner la ruta de la fotografía, ¿vale? Lo que pasa es que eso, el tema de la ruta de la fotografía, normalmente no te lo explica la web de PrestaShop, no te lo explicaba, no hay, ahí no. Tú tenías que navegar y navegar por blogs, por blogs, para poder encontrar la... La duda que me surge, tú pones, ¿qué hace? ¿qué hace? Le metes la ruta al ainaje, y si quieres poner una galería, ¿te permite hacer galería, por cada producto una galería de forma empaqueta? ¿te crea tamaño? O sea, lo que puedes hacer es que, por ejemplo, tenemos el producto, hombre, lo ideal, le llamo. Foto aquí, foto aquí, foto aquí, tengo esas tres fotos en una carpeta, yo le pongo la ruta en la carpeta y le monta la galería su. Ahí lo que hay que hacer es un poquito eso ya del tema del chino, porque si el producto se llama, pues eso, proyector... ¿qué? Autómago, ¿no? Autómago, sí. Pues, proyector toma, pues tiene cinco fotos, pues pone, al nombre le tienes que poner la 1, con toda la extensión, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, en el Excel, tienes que poner la ruta, o sea, el nombre del propio archivo .jpg. Y tienes que coger todas las fotos en la fotografía y subirla vía FTP. Todas las fotografías de todos los productos. Entonces, ahí es donde sí hay una pequeña... un trabajo de fondo importante. Pero, ¿qué es que tiene? Que si realmente todos los productos, todas las fotografías las tienes así, tienes toda esa extensión bien creada desde el momento, con el criterio de que el título a lo mejor corresponde con el nombre de la fotografía, pues, manteniéndose esa forma, ya puedes hacer todas las importaciones futuras que uno a uno es peor. O sea, que... Claro. Pero si, por ejemplo, te manejas un poquito con el Excel, pues tú dices, monto la columna de fotos que tire del título y que la edicione un guión. Y entonces, tiras para abajo y te lo crees a todo. Y ahora le dices 1, 2, 3, 4, cuando llegues hace la ley siguiente. Entonces, trabajando un poco con el Excel le hace que haga el criterio S. Entonces, si le haces el cálculo te hace toda una línea entera. Vamos, de hecho, Yo Soy Salud está hecho así. Está hecho por importación y 2.000 productos rechados. Pero no fue tan bonito como estoy diciendo. Y hubo que pelearse un poco, pero la parte de la fotografía fue así. Fue tirando hacia abajo. ¿Por qué ese es el principal problema de importación de fotografía? Claro, normalmente ya estamos hablando de un nivel ya superior de gestión de web. Es decir, normalmente que monte una web, pues, bueno, empiece manualmente a crear los productos y así es lo que estamos hablando de una gestión masiva de 4.000, 40.000 productos y tal. Bueno, ya un nivel un poco que, bueno, que si se quiere trabajar así, bueno, pues hay que tener un poquito de conocimiento o trabajar con el Excel y jugar un poco con otras herramientas. ¿Vale? Entonces, esa sería, bueno, no, esa sería una solución. Luego, otra solución sería un modo. Hay otra solución que es muchísimo más fácil que es una web que te ofrece un software para incluso Windows y Mac que te conecta todo lo que tienes en la base de datos y a través de Excel te lo organiza. Incluso tiene esta una demo de 30 días que puedes utilizar, puedes importarlo y si lo haces en 30 días pues lo tiene importado. ¿Vale? Y te ayuda, es facilísimo. Es facilísimo. Creo que la última dispositiva he puesto la ruta a valor. Y luego la otra pues utilizando utilizando módulos pero no funciona bien porque cada vez que PrestaShop saca versiones nuevas eso al final no funciona. Entonces, lo mejor, lo mejor para hacerlo rápido yo recomendaría el software que he comentado. Esa sería un poco la solución mejor. ¿Vale? Entonces, digamos que dentro del catálogo para ver un poco la forma en sí de meter la ficha del producto pues tendríamos pues aquí todo el catálogo que ya he comentado antes que se haya hecho por importación y si accedemos por ejemplo a este primero pues aquí veríamos la ficha del propio producto. A priori asusto un poco por la cantidad de opciones que tiene pero no necesariamente hace falta completarlas todas. ¿Vale? Pero sí tendríamos información básica que serían los detalles o sea la breve descripción los detalles y luego tendríamos la opción del precio. ¿Vale? La opción del precio tenemos la posibilidad de poner el precio al por menor el precio de mayorista es decir un montón de opciones que nos da para luego ir jugando ir trabajando en función a lo que necesitamos proyectar luego en la web. ¿Vale? Luego tenemos la opción del SEO ¿Vale? Que pues eso la optimización para que la web salga en vamos a ayudar para que potencien los resultados de búsqueda y luego tenemos la asociación a categorías ¿Vale? Es decir yo doy de alta el producto y le digo pues que aparezca dentro de la categoría para adaptarlo. La configuración del transporte también puedo poner la cantidad de tamaño que tiene el propio producto porque después luego quiero yo configurar el transporte en función a la cantidad de al tamaño que tenga le puedo imputar un coste u otro ¿No? Y la parte un poquito más interesante es la recombinación que digamos que es por ejemplo que yo puedo tener un producto ¿Vale? Como puede ser el de un pendrive por ejemplo porque yo tengo un pendrive que lo vendo en negro en rojo y en verde pero ese pendrive que es de una marca lo tengo de 8 gigas 16 gigas y de 32 gigas pero el producto corresponde al mismo nombre el fabricante es el mismo el proveedor es el mismo entonces no vamos a crear todo ese tipo de producto diferente sino vamos a utilizar la combinación es decir vamos a tener un producto que tiene un nombre definido ya y luego vamos a decirle oye este producto se corresponde a una serie de requisitos pues tenemos que de 8 gigas lo tenemos en rojo y vale pongamos que el rojo vale más caro por poner un caso de 8 rojo 8 gigas tanto dinero pero también podemos decirle que se ponga en negro 16 gigas y en verde y que incluso a la misma vez la fotografía cambie en función a la solución o a las opciones que le he tirado en el detalle del producto vale entonces todo eso nos deja lo deja hacerlo la web es decir por ejemplo un caso que podemos ver si vemos por ejemplo típico sería una camiseta pues si entramos en una camiseta sería esto es decir tenemos la talla L el color negro y las cantidades entonces tenemos este precio pues nosotros podemos decirle oye la talla yo no la quiero él quiero ver M y ahora quiero rojo pues veis se cambia la fotografía incluso el disponible aparece el stock aparece como disponible pero realmente podemos estocar los productos en función a las combinaciones si a lo mejor en rojo con la talla M se hubiera vendido pues aquí aparecía no se puede comprar y el carrito te diría que no está disponible o incluso podemos darle la opción de hacer la compra aunque no haya stock ¿vale? pero digamos que esta es la solución de combinaciones ¿vale? luego ya tendríamos el tema de la fotografía es decir podemos adicionar una fotografía o varias fotografías y a esta misma fotografía decirle que queremos una foto como portal ¿vale? luego para ir un poquito rápido por aquí tenemos la posibilidad de adjuntar de adjuntar un documento en la fotografía es decir típico pues eso el proyector tiene una ficha técnica ¿no? pues podemos subirle el PDF de forma de que ya esa persona pues pueda ver su detalle ¿vale? luego también podemos decirle el proveedor y un poquito más de detalle por aquí luego tendríamos la zona de pedido que directamente aquí es donde tenemos la zona donde se encuentra todos los pedidos que nos van haciendo los clientes ¿vale? pues tenemos la forma en que nos ha pagado o sea el nombre de la persona el número de referencia y ya directamente podemos acceder a la ficha del propio del propio cliente y vemos un poco el estado en el que se encuentra el paquete el coste que tiene las características de facturación lo que no un poco toda la información de esta persona incluso tenemos la posibilidad de contactar con el cliente aquí incluso con la opción de plantillas por defecto ¿vale? tenemos plantillas por defecto y las asignamos ¿vale? aquí como iba comentando en la siguiente las zonas de clientes pues tenemos la posibilidad de hacer grupos ¿vale? que es un poco destacada la parte más interesante pues como digo podemos aquí aparecer los descuentos podemos tener un nivel de grupos de clientes en las que se beneficien pues de cierta característica e incluso decimos pues queremos una línea de clientes en la que tenga un descuento solo sobre la categoría X ¿no? especialistas de tal pues damos de alta a ese cliente en esa categoría y le decimos pues que tiene un acceso exclusivo a una zona donde solo verá él ese descuento otro cliente accederá y verá que ese precio no es el mismo que ve la otra persona ¿vale? entonces hace una segmentación de mercado que sería realmente esto a lo que quiere decir el que nos da mucha flexibilidad de hacer estrategias de marketing a nivel de de tipos de niveles de cliente ¿no? ¿vale? entonces aquí nos da también la posibilidad de hacer cupones de descuento hacer cupones o hacer porcentajes de categoría ¿vale? también nos sigue ayudando para potenciar el tipo de de oferta luego tenemos la parte de transporte en la que podemos hacer pues a destacar un poco esta parte es que aquí en este caso tenemos un solo tipo de transporte pero podríamos tener que si luego puedes preguntar ¿cuál y qué también o qué tal más gestión a lo que son bienes digitales? sí vale porque necesitas en productos y en tres productos vale bienes digitales es decir la compra de vídeos ebooks audio vale pero hecho personalizado o soluciones de dentro y que va a quitar una película ¿quieres alquilar una película? servicios ¿no? digital un descarga vale pero quieres descargar un libro por ejemplo una película digital vale en ese caso el producto lo que tiene es la configuración de descarga que dentro de todos los detalles uno de ellos era la de los adjuntos entonces aparte de la del pdf de las características técnicas le dice que el producto es un servicio y una descarga vale entonces en ese sentido es igual vale no tiene el control de stock y te va diciendo la cantidad de descarga que se han ido haciendo vale en el caso del transporte pues aquí tenemos la la posibilidad de por ejemplo configurar ups mrv y cotas de embolso ¿no? y ahora poder ir guiando al cliente para que para que a lo mejor si tiene un tipo de coche más económico el mrv pues que aparezca el mrv como el primero o que desaparezcan todos incluso nosotros podéis ir enrutando un poco lo que el cliente necesitaría lo que más económico le sale ¿no? bueno entonces la parte de transporte sería un poquito por ahí ¿no? y luego tenemos ¿tira de bibliotecas de datos de esa empresa o...? o sea tenemos dos dos posibilidades una que es la de nosotros configurar el transporte y decirle que calcule esos rancos meternos manualmente o colocarle módulos de los propios de las propias empresas de transporte que se conectan a a la a los servidores vamos la mayoría mrv ups lo hacen perfectamente tiene el nombre del usuario o sea la id se conecta y ya le aplica el descuento que el propio usuario ya tiene con respecto a la empresa ¿vale? entonces en la parte de localización otra cosa muy importante o por lo menos a destacar de la tienda PrestaShop es que podemos hacer que que si la persona se está conectando en Francia pues aparte de que el idioma directamente le aparece en el otro en el otro en el país en el idioma del país pues que también reaccione con los precios de otra forma le puedes decir que había otro tipo de tarifa que a lo mejor yo estoy aquí viendo la tienda esa persona está en otro país y ve otros precios totalmente diferentes o incluso que no pueda acceder a los productos entonces esa también es una parte importante de control porque porque va segmentando también ¿no? luego la parte de módulo a destacar es que es como la puerta a muchas funcionalidades nuevas que era un poco lo que hablaba de Android con las aplicaciones que puedes instalar pues que aquí por defecto vienen muchísimas pero que aquí tenemos la posibilidad de implementar un montón de cosas muchísimas cosas de hecho esto está bastante bien enfocado es muy parecido a Wordpress en el sentido de que directamente se conecta a la base de PrestaShop y le da el resultado de todo lo que hay y directamente le damos instalar desinstalar y lo configuramos ¿vale? y y ya que no quiero comentar ya casi que son las dos así que he intentado ir rapidito destacar una parte que yo creo que es bastante potente que es el tema por ejemplo que vamos a ver un caso real mira bueno esta web está hecho un churro porque está de prueba pero es el caso de estas dos es decir tenemos tenemos yo soy salud y ecoloclip.es ecoloclip.com entonces bueno en este caso son muy parecidos pero bueno enfocados al tema de la segmentación de mercado a la estrategia de marketing pongamos que por ejemplo yo soy salud es un sector de negocio en el que está muy enfocado la persona que se quiere cuidar pero que mira mucho el tema de herbolario que tiene un poquito más la tendencia a eso y ahora por ejemplo tenemos un catálogo en el mismo catálogo de nuestros fabricantes también a lo mejor tenemos el tema de proteínas aminoácidos temas de gimnasio temas de musculación y tal entonces yo digo oye yo tengo un problema que yo tengo una web que es muy verde muy durita muy hojas plantas y tal y a lo mejor el cliente mío que puede comprar temas de proteínas y temas de de gimnasio de musculatura y demás no le convence la web porque a lo mejor le viene bien una web negra con la persona levantando mancuernas y tal entonces y aparte el dominio no se siente identificado con el propio nombre del dominio bueno pues la nueva solución que ha sacado PrestaShop es la multitienda multitienda quiere decir que partiendo de una solución de tienda online puedes tener 25 dominios que tiran de una misma web entonces si miramos aquí que EconoClick ¿vale? es otro dominio que tú ves que es otra plantilla pero los productos son iguales ¿vale? entonces ¿eso qué quiere decir? que dentro de esta web si abro aquí veis que me parecen estas dos opciones EconoClick y yo soy salud es decir dentro de una dentro de un software de tienda online dentro de un mismo dominio puedes tener todos los dominios que quieras segmentado a la necesidad de la estética o del producto que el cliente pueda querer de esta forma la parte buena es que controlas el estocaje esto es como decir tener una central de stock con muchas tiendas diferentes que la controlas en una misma entonces cuando un stock está al tope a lo mejor de mínimo pues ya tú de esa forma lo estás controlando te lo estás consumiendo un dominio el otro y tú ya ahí puedas hacer una compra masiva para poder suministrar productos a todas las tiendas de modo que tú estás promocionando poniendo en marca diferentes o sea estás publicitando diferentes marcas posicionando cada una según ese método de cliente pero en realidad uno escribe un dominio otro escribe otro nombre comercial pero tiene los mismos productos lo que pasa es que cuando llega la estética entra en consonancia con su mente exactamente pero tú le has puesto lo mismo pero yo el producto por ejemplo de proteínas a lo mejor le digo a yo soy salud que no aparezca y puedes poner tanto que aparezcan todos como seleccionarlos exacto entonces yo digo mira esto es un producto muy exclusivo para las personas que tema de yo soy salud o otro o otro que a lo mejor que haces confianza por tenerlo a lo mejor mezclado con otro claro entonces dice oye que hace un tema de yo que sé de proteína en la parte de eso claro entonces tú dices oye pues a lo mejor tengo tres dominios pues mira lo voy a poner en dos que es tema más tal pero en el tema de musculatura no voy a poner a lo mejor esta temática o al revés de proteína algo obviamente se pasa lo mismo es decir yo entro en una tienda y me proyecto una sensación por la que hace que yo entre aquí y no entre allí es decir aquí parece como que pero hay que pensar en la parte física de que si yo voy a una tienda y me proyecta esa imagen la web tiene que ser un poco lo mismo entonces si yo tuviera una tienda de ciclismo podría tener una donde vendo todas las cosas vinculares de bicicleta ropa ciclista ruedas y en la otra todo lo mismo más EPO por ejemplo exacto pero lo controlas solo en una web el administrador ve y directamente el pedido que es provisionar rotura de stock y lo está viendo oye mira hay que hacer un pedido nuevo porque esta nos ha hecho el pedido de la noche y tal cual vamos a hacer una provisión lo del EPO era un chiste lo que no hemos quedado preocupado es por si realmente lo ibas a hacer ¿cómo es de acceso? ¿vende bicicleta? entonces básicamente ese sería ese sería un poco las opciones y yo para no daros mucho más la charla pues esto es lo que estaba comentando el cuarto de la cultitienda a las nuevas funcionales que tiene el buscador interno esta ha sido otra de las soluciones que tienen ahora es decir al tener tanta cantidad de estructura como antes de me comentábamos ¿por qué una solución y por qué no la otra? pues al ser enfocado a tiendas online está muy hecho para ser ágil buscar la información directa por ejemplo este buscador que está muy hecho a eso a agilizar el trabajo del día a día luego otra de las cosas que vienen es bueno estas son las que vienen por bueno sí la reestructuración interna que han cambiado todo el core de PrestaShop luego a plantillas que ya vienen adaptadas a móviles directamente el PrestaShop entiende que está en un móvil y te cambia no es responsive no sé si conocéis que no es una adaptativa a cualquier formato sino que tiene una versión móvil ¿vale? y luego tiene la bueno el incremento de módulos que han venido de la mano de esta versión 1.5 que da como ya digo un montón de soluciones y el futuro de PrestaShop inmediato pues este verano con la nueva versión 1.5.5 y al final de año la 1.6 ¿vale? entonces en cuanto a documentación ¿trancorizable fácil o adoptemos a dato o actualización o como lluna o no porque no habrá de tiempo claro claro o sea en ese sentido hasta ahora no ha hecho cosas raras ¿vale? es decir por hablar un poco de quien mueve estos hilos PrestaShop tiene una base parecida a Wordpress es decir detrás de PrestaShop hay una empresa un organismo que hace una estructura entonces si partimos un poco del criterio como Wordpress ha ocurrido que hay alguien que dice oye cojamos por aquí no como Joomla que dice por aquí por aquí y al final nadie se aclara parten un poquito de que finalmente hay un equipo directivo que dice oye vamos a coger por aquí me refiero a que no 1.6 dice no es que ahora ya todo lo que esté en 1.5 ya no sirve hay que hacer que eso bueno lo ha hecho Joomla y bueno en ese sentido hasta ahora no ha hecho un gran descanso si tú actualizas si tú actualizas tiene que comprobar todo a veces se te va muy duro o se te va a cosas o porque el Wordpress si tú actualizas no hay que cambiar alguna cosilla pero en sí todo funciona bien no en principio si no toca el core si no toca archivo de la base de PrestaShop no 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 da problema luego en cuanto a información bueno PrestaShop tiene un montón de documentación como ya digo como en Google bueno ya hemos visto los resultados hay mucha información en español y bueno en YouTube es una herramienta estupenda como ya todo el mundo conocemos para ver tutoriales y en el caso de que no pues bueno siempre queda la posibilidad de un curso de PrestaShop que damos información y había puesto un cupón de los proyectos están aquí pero un QR para el cupón tenemos cuatro cupones ahí de regalo pues si lo queréis ¿vale? y no sé ¿qué tal? igual mucha información intentad de de ir muy directo a la parte más importante sobre todo para animar a a si queréis montar un proyecto de tienda online que valoréis un poco a grosso modo PrestaShop como solución yo creo que es básica a la hora de la elección entre las plataformas que hemos hablado la estrategia ¿no? mucha gente puede que se tire por un WooCommerce por lo sencillo que es en el principio pero luego como te arranques a meter referencias esas posibilidades de gestión no las tienen y el error está muchas veces como ocurre no solo en ese tema sino en otros temas de tirar porque es una solución porque es la más conocida la que todo el mundo usa y te tira de lleno y luego te replantea de que a ti realmente se te ha quedado muy grande vas a necesitar alguien que te ayude mantenimiento u otra ¿te prefieres usar eligiendo prestaciones? la elección inicial es importante pero igual que otro tema en el tema de hosting ocurre lo mismo entonces bien plantearse evidentemente todo cambia la idea inicial siempre se convierte luego en otra cosa pero por lo menos tener claro lo que hemos charlado al principio ¿cuál es la...? ¿es un blog primero o es una tienda primero? ¿voy a tirar por aquí o por aquí? no es porque sea igual prestación que todo el mundo tenga que tirar por ahí pero sí la... es cierto que es la solución que más se usa pero... vamos por ahí pensárselo bien mira, os voy a poner mira, por ejemplo vemos esto, ¿no? para que veáis esto sería una web hecha sobre todo en cuanto a lo que comenta de fusiones ¿vale? esto es una web montada en Joomla ¿vale? y esto es un prestación es decir a lo que estabais hablando en la estética pues mira se puede adaptar se puede adaptar claro, entonces tú dices esto es un prestación esto es un Joomla que tenemos aquí tal y ahora aquí vamos aquí y terminamos pues entrando en una ficha de un producto ¿de la venta? pero todavía hay gente suicida que hace cosas ¿el Joomla? hombre teníamos este caso por ejemplo esto es un Joomla con una tienda online por eso digo que cada si entras aquí tenemos la tienda ¿este es el que manda los barrilitos estos para hacer 25 litros de cerveza? sí creo que de los tanques eso ¿no? sí tenemos y tenemos pues esto es esto es como estamos viendo antes esta solución ¿es un cliente tuyo? sí ¿y lo has montado en qué? esta es esta solución o sea digamos que tenemos Joomla más Virtue Mark tenemos esta solución era porque quería que vierais la realidad ¿qué tal? pues no he visto no he visto el funcionamiento a vosotros lo has pagado no este proyecto tiene ya bastantes chares de año pasado lleva hace poco hubo varias personas que me llegaron hablando de la historia y no sé por qué han hecho algo en marketing o han hecho algo de que repunto pues este sería un Joomla con un Virtue Mark luego tenemos por ejemplo este sería un Wordpress con con su solución o sea esto es un Wordpress pero aquí tenemos la posibilidad de venta y este es una pero claro por ejemplo esta ha sido la solución que le hemos dado porque vende un pack de audio es decir no no tiene un catálogo ahí de tal entonces pues mira para qué vas un tal aquí un tal no porque le metemos un tal si y el otro día nos ha dado ahí luego que están haciendo un proyecto de Tiny Tien o algo así Tiny Tien creo que es y yo tiene Tiny que es una solución automática para profesionales para que venga un producto y lo están automatizando y yo digo claro para el que no se ha metido con el Wordpress en un producto de la gente digo venga vas a vender a Tiny y no me voy a quedar la pinta y ya por terminar la última que tenía cuál era la que tengo aquí abierta bueno sí esta esta y esta y luego esta que sería esta de aquí y luego Magento que sería esta solución que básicamente al final al cabo no dejan de ser tiendas por ejemplo ¿por qué he utilizado Magento? si conocéis algo de Magento Magento es un mastodonte de tienda que bueno hay mucha gente que habla muchas cosas de esto pero el cliente necesitaba algo muy específico que Presta Show no lo daban y solo daba la posibilidad Magento de hacer eso pero eso al principio era un poco ¿qué solución es la mejor? pues no como mejor no es como más popular Presta Show como mejor pues a este cliente si se le hubiera puesto Presta Show sería un fracaso de proyecto porque al final sería descontento no habría tenido la solución que quería y básicamente este cliente lo que quería era compra masiva en bloques y tal Presta Show era imposible había que no calcores y tal y esto lo hacía por defecto entonces pues se utilizó esta remota y respecto a una solución en la nube directamente que no tengas que depender de una infraestructura que se tenga que montar un hosting de tienda en la nube es decir utilizando otra plataforma alguna que sea solo pago por servicio que te comisiones no por la venta que se haya hecho ¿no? si, si algo similar en vez de tener que montar toda la infraestructura pagar un hosting pagar un... en verdad hay muchísimas ¿no? desde un ebay claro el ebay mismo las tiendas propias claro ¿y los productos de tu integración con plataformas como ebay o amazon? en el caso de Presta Show tiene todas las... para transportar tu tienda directamente sincronizarlas directamente sincronización y antes no, no me estaba preguntando por amazon en algunos casos si la sincronización la permiten si en otros casos como amazon que es lo que me estaba comentando era que no deja que... no deja amazon que se conecte entonces en ese caso exportación e importación y ya está tienes que mantener los dos recursos en los dos lados lo que tengas la tienda de amazon con lo que tengas la tienda exacto pero si es que tienes el estándar para compatibilidad en ese sentido pichero las imágenes puedes cogerla de un lado e importarla o sea que por lo menos el tema del software libre pues no te la vas jugando ahora todo muy bien y luego ya te tienes que quedar aquí si no te exportas y te lo llevas y ya está pero yo espero que un poquito el ratito haya servido un poquito y no haya... a mí me ha gustado mucho bueno me alegro me alegro que te haya por lo menos te haya quedado claro pero es súper útil te voy a dar la mente otra cosa es que me refiero gracias 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 gracias